y hey que onda amigos de youtube como están aquí con ustedes es Mokiesa3d13 trayéndoles un vídeo que ya les había prometido desde la semana pasada este subimos un vídeo hablando de este que me hicieran preguntas que me hicieran respuestas este y pues bueno este quiero tomar la oportunidad para subir el vídeo ahorita este muchas gracias a toda la gente que trajo sus preguntas toda la gente que participó fue más de lo que yo esperaba aproximadamente 100 preguntas o la verdad que me siento muy contento de que le entraran a la onda de poder estar cotorreando platicando enciéndome preguntas vamos a ir contestando las este poco a poco de tantas preguntas que son que he decidido hacer creo que dos vídeos y este las preguntas que he escogido no va en ningún orden de importancia ni la primera que conteste será la más importante ni viceversa al ser la última sino que simplemente random las hemos ido este agarrando para que todos ustedes puedan este participar y no sé para que mucha gente pudiera estar incluido lo que es el vídeo pues hemos escogido 20 preguntas para este vídeo y para el próximo serán otras 20 pues bueno señores este vamos a empezar este por la primera pregunta la cual es hecha por medio de alberto montes de oca a la wow es nombre de de tremendo escritor loco o filósofo pero bueno qué pensar acerca del problema de cr no voy a mencionarlo así porque bueno no creo que no vale la pena decirlo así y en el buen alfalta saludos smokey ese este sobre este tema yo ya hice un vídeo en lo que es el otro canal de smokey esa este 3 de 13 de perdón smokey esa gaming el cual yo hablé de la situación mi opinión lo que pienso lo que pasó lo que se debe hacer en el futuro lo que todo todo tipo de cosas que ustedes quieran saber yo hablé de este tema y en la descripción aquí abajo voy a dar este voy a poner el link para que vayan y chequeen ese vídeo para que ustedes que no lo han visto y no saben cuál es mi opinión al respecto vayan y chequeen qué es lo que ha pasado señores y qué es lo que pienso al respecto yo creo que éste está más que contestaba la pregunta vamos a la próxima la cual es de parte de sergio cortés hola smokey tengo una pregunta gracias en toda tu vida en eeuu cuál ha sido el periodo más difícil que han vivido no dejes el canal un saludo bro pues déjeme decirles que para todos los que vivimos aquí yo creo que uno de los momentos más difíciles puede ser el quedarnos sin empleo este ya que aquí todo es muy caro en especial aquí la mayoría de los que venimos a este país al menos al principio pues tenemos que pagar renta tenemos que pagar recibo de teléfono porque el teléfono es muy necesario para poder trabajar para poder comunicarnos tenemos que pagar recibo de luz cable todo lo demás y en la misma vez ayudar a nuestras familias en nuestros países yo creo que esos son de los momentos más difíciles recién venido que venís que no conoces a nadie no tienes un trabajo y venís endeudado por el los gastos que han incurrido por venirte para este país creo que recién venido creo que son de los momentos un poco más duros pero primero dios y gracias a dios que se sale adelante y este ya después nos nos acomodamos y ya empezamos a vivir un poco más este libremente debido a que ya tenemos nuestro trabajo ya conocemos cómo es el sistema aquí y pues ya podemos ahorrar un par de dineritos o de dolaritos siguiente pregunta señores m es para mi amigo memo ghdz que ya lo conozco desde hace muchísimo tiempo comenta siempre ha pensado un día regresar a tu país y porque no haces algo con el alcapón o el tuntún dos preguntas en una si siempre pienso regresar a mi país en este caso pienso regresar solamente de vacaciones este ese sería no sé mi sueño poder viajar a mi país para tiempos de vacaciones ir a disfrutar con mi familia visitar lugares que turísticos de este comer la comida de mi país este eso lo creo que es lo que más anhelamos todos comer comida típica de la que estamos acostumbrados cuando nacimos visitar amigos visitar familiares y si sería mi anhelo pero solamente como visitante ya no irme a vivir directamente debido al problema de violencia que hay en mi país debido al problema de las pandillas y todo lo demás creo que es una situación muy desagradable este ahorita y creo que prefiero mejor quedarme aquí poder trabajar este comprarme las cosas que me gustan este progresar superarme como hombre como como familia este y solamente viajar a mi país para visitas por el momento el destino este nunca se sabe nos puede cambiar este el de un día para otro pero esos son mis sueños o mis intenciones por ahorita segunda pregunta que me hace es porque no hace algo con el alcapón con el tuntún pues porque no tenemos comunicación yo siempre tengo que preguntar dónde estar esta pregunta señores mucha gente veía que yo de repente estuvimos en youtube con google que fue una serie muy famosa este muy conocida este no todos la conocen porque hay muchos suscriptores nuevos gente nueva que se ha ido uniendo la comunidad de youtube y esa fue una serie muy pero que muy pro este de repente yo ya dejé de comunicarme con ellos y todo lo demás entonces lo primero que piensa la gente que están peleados no se llevan bien o que quique ya por algún motivo así es la mentalidad de todos nosotros pero no señores simplemente no me comunico con ellos este no quiere decir porque este peleado sino que no somos los mejores amigos tampoco somos enemigos debo aclarar que yo no tengo ningún enemigo en youtube y si de repente no nos comunicamos no es por pelea quiero que la gente le quede muy claro eso además en este caso en el caso mío ahorita sería como que no muy agradable o no sería lo conveniente ir a buscarlo yo y decirles hagamos algo ellos se desarrollaron en youtube ellos ellos crecieron ellos se dedican al 100% a eso en el caso mío no es así y debido a que se perdió la comunicación pues entonces creo que sería como que muy incómodo ir yo a comunicarme con ellos y decirles que hagamos algo es no solamente pasa así en youtube pasa en la vida real deja de comunicarte con una persona por x o y emotivo no necesariamente porque te peleaste con ellos y entonces este cuando volvés a hablar con ellos después de mucho tiempo es lógico que la situación o la relación no va a ser igual no sé si me explico espero que quede claro no estoy peleado con ninguno de ellos dos simplemente que no tenemos comunicación siguiente pregunta esta es de javier garz valencia a mí me gustaría saber por qué te estan castes en suscriptores vistas etcétera si este eso se debe a los siguientes motivos este canal es moquiza 313 yo lo dejé votado literalmente dejé de subirle vídeos me dediqué más que todo al canal de moquiza gaming así sencillo no tengo ningún otro o sea preferir podría mentirles pero no lo voy a hacer este canal yo lo dejé votado dejé de subirle vídeos y era un canal que iba a paso lento oa paso firme pero iba creciendo iba creciendo no decrecía entonces al dejar un canal votado que es lo que vas a hacer tú o yo como suscriptor pues voy a desuscribirme porque ya no sube vídeos entonces no tiene caso estar suscrito eso fue lo que hizo mucha gente es moquiza no sube vídeos en su canal de fundas y tecnología pues no tiene sentido estar suscrito por eso fue que se quedó estancado en vistas en suscriptores no sé si este tiene sentido para ti lo mismo ha pasado con moquiza gaming en moquiza gaming le sigo subiendo vídeos un periodo como de dos o tres meses que me aburrí de subir vídeos a youtube no sentía ningún tipo de motivación entonces este deje de subir vídeos también y ahí está se quedó estancado en el caso de los canales de gaming este influye muchísimo las colaboraciones influye muchísimo hacer tu grupo de youtubers para que se estén echando la mano y yo lo que hice simplemente yo ya no me relacioné con nadie simplemente me supuse a subir vídeos yo solito y como pueden ver ahora yo solo subo vídeos yo solo no tengo mucha relación con youtubers en general y se va a preguntar si pero haces con el alfalta así pero con el alfalta es más relación de amistad que relación de youtubers no sé si me explico eso soy más amigo del alfalta que con que o que compañero de youtube queda falta no sé si me entienden ese pedo entonces eso fue lo que pasó es moquiza se quedó estancado por eso es moquiza gaming también se ha quedado estancado por eso pero pienso seguir subiendo a mí lo que me gusta es subir vídeos me gusta ver que la gente me deje comentarios y todo lo demás entonces pues voy a seguir haciéndolo porque me gusta yo soy consciente de que mi canal hasta ahí llegó que las probabilidades de que llegue a crecer como los canales grandes que se conocen ahorita ya sea en la comunidad de tecnología o la comunidad de gaming mis probabilidades son muy pocas pero al menos lo que me gusta de subir vídeos soy voy a seguir subiendo lo no importa si sube si crece si se hacen virales los vídeos o no a mí simplemente me gusta subir vídeos o por eso lo sigo subiendo raza pero soy consciente de que los canales son pocas probabilidades de que lleguen a crecer y que lleguen a causar gran impacto siguiente pregunta señores mi amigo miguel salas díaz moqui el otro día vi una foto en la que te decía que estabas comiendo pero comida peruana te gustó saludos desde perú pues tengo dos compañeros de trabajo que son peruanos uno de arequipa el otro es de lima y ellos dicen que en perú es muy famoso el pollo rostizado que venden en la con papas que casi vende como quien dice en todas las esquinas del barrio entonces parece que es una comida muy típica muy conocida muy este del pueblo entonces este aquí hay los restaurantes peruanos también ofrecen eso y me llevaron a comer este ese pollo en especial unos restaurantes que son muy famosos aquí que se llaman el pío pío eso sí delicioso el pollo rostizado déjame decirte que si este otra cosa que quisiera probar sería el ceviche que creo que por lo más famoso o más conocido que tiene lo que es la comida peruana no he tenido la oportunidad pero si quisiera probar este creo que una vez probé jalea creo que una vez y disculpen la raza que no saben de que me estoy refiriendo jalea creo que es como mariscos con yuca algo así no sé pero si me gusta muchísimo la comida peruana no he probado mucho pero si estoy como que con ganas de poder probar lo que es el ceviche siguiente pregunta a roberto alejandro smokey porque vives en nueva york bueno porque me vine para nueva york creo que sería más fácil porque aquí vive toda mi familia o cuando yo me vine de mi país pues aquí es donde vine a dar este aquí mi mamá mi hermana todos mis familiares cercanos viven aquí en la ciudad nueva york o si iba a venirme para los eeuu lo más lógico es que iba a venir a parar a nueva york le este 7 pregunta leo villanueva smokey porque estás tan guapo no me deja no me gusta presumir de eso eso con eso se nace eso pues no sé lo que esté qué le voy a hacer o sea qué hago qué hago me corto la cara o algo así para no verme tan guapo no puedo hacer nada lo que con eso se nace continuamos con la siguiente pregunta señores david contreras que hay es moquis cree que afecta el canal si te cambias de casa pues no para nada más bien creo que para mí un cambio de casa sería muy positivo ya que podría tener un poco más de privacidad mis planes son que si nos llegamos a mudar sería este ya vivir nosotros solo no compartir apartamento con nadie entonces creo que tendría un poco más de privacidad y quizás un poco más de libertad para poder hacerles vídeos más seguidos y que tal vez subirles este live stream y cosas así pero creo que absolutamente no traería nada negativo en mudarme de casa señores siguiente pregunta alan vengador va a regresar youtuber con cuál no sé yo creo que no por ejemplo el ice está retirado creo últimamente ha hablado con él este ahí me pues me dice que ahí sigue lo mismo lo único que ya no está en la onda de youtube el al falta el alcapón y el tum tum siguen yo sigo pero no tengo relación mucho con ellos solamente con el al falta y para que regresara al menos el cru original con lo cual empezó tendríamos que llamar al ice y de vuelta lo cual no sé si sucedería a la misma vez vale este tomar en cuenta si los demás integrantes quisieran volver a reunirse para hacer una segunda temporada lo cual creo que sería chingonísima inclusive hasta mí mismo me quedo pensando cómo ir a ser chingona o no debido a que cuando en aquel tiempo hace más de dos años que la hicimos empezamos en youtube todo lleno de esa emoción es ese deseo de crecer en youtube de hacer vídeos chingones y no sea con el tiempo mucho ha cambiado quizás este en el caso mío la motivación no es la misma pero quisiera así que se regresar y que fuera una serie súper mega chingona yo veo los vídeos repetidos a veces la verdad que son un cague de risa señores creo que una de las mejores series que en las que yo he estado involucrado señores otro como éste pregunta de luis halo 360 quiero que sepas que por vos soy mal hablado se me pegó todo lo de tus vídeos de more golfer 3 recuerdo esas épocas sólo responde el comentario acá no hablando no hablando gracias y si me recordaste decía adiós y te hice una intro de minecraft y hice un vídeo llorando etcétera a ver si me recuerdas todo gracias pero tu respuesta no me recuerdo casi de nada lo que estás diciendo que mal que te has hecho mal hablado disculpa tal vez un mal ejemplo este pero bueno de éste si me refrescaras la mente o la memoria de él que me decía dios que me hiciste es una intro quizás si reconozco este local hizo que si tú me hiciste esas cosas hice un vídeo llorando tampoco no lo he visto y pero luis hay los siete conozco desde hace mucho tiempo y sé que eres suscriptor de los viejitos luis hay los 360 siguiente pregunta toralin shark porque no te juntas con el copón tontum o alfalta recuerdo que antes se reunió hasta que tenían series juntos como yo tuviera con wal muy buena por cierto también dejaste de hacer los streams saludos ya respondí casi se puede decirlo al principio dejé de hacer stream pues este tenemos un segundo bebé en la casa no puedo estar haciendo stream porque si no sé si han fijado o quizás no lo saben pero mi computadora está en el cuarto entonces imagínense 9 10 de la noche que en otros lugares que en la parte del oeste serían las 7 que es temprano queriendo dormir los niños para que mañana se levante temprano para la escuela yo no puedo estar haciendo stream y haciendo bulla sobre eso son simplemente mis circunstancias por el cual yo no puedo ser stream o a la misma vez también uno como que un desánimo señores tiene que ver en esto este simplemente se me quitó la gana de hacer pero va más que todo porque éste no puedo estar haciendo stream cuando los niños tienen que dormir y mi hija por ejemplo la más mayor tiene que ir temprano a la escuela al otro día si ustedes ya saben así como ustedes que son huevones para levantarse en la mañana que tus papás te dicen que te vayas a acostar a las 9 a las 10 por el mismo motivo es que yo no a veces no puedo ser stream no es porque ya no pueda algo así sino que es que los niños tienen que dormirse temprano así de fácil ok este segunda pregunta de carlos gb es moqui porque no hace stream por la noche con sus chelas y con los bestias como en aquellos tiempos ya lo respondí y quién crees que será el campeón de la champions link checa qué equipo tiene la décima y ya con eso te respondo loco así nadie más va a ganar la champions link que el único equipo en el mundo que tiene la décima siguiente pregunta gerardo color turis veo color turi black ops por dónde venden los productos que ya no usas me interesaría comprar artículos de tecnología y de gaming porfa responde pues ahí en la que en la descripción abajo tengo mi canal de ebay ahí sale lo que está ahí es lo que tengo disponible para ventas eso ahí está en ebay tengo mi cuenta y puedes ir a chequear cualquier producto que te guste siguiente pregunta blog tecnología tienes la residencia americana o la ciudadanía y si no piensas en el futuro meter papeles para tenerla muchos saludos desde teolocholco tlaxcala méxico teolocholco tlaxcala méxico no tengo ni residencia no tengo ni ciudadanía soy este inmigrante mojarra como le quieran llamar no tengo los papeles señores este no es nada de lo cual me voy a avergonzar no es motivo de vergüenza este que si quisiera tener los papeles y claro que sí pero no es algo que me voy a acostar todas las noches llorando lamentándome porque no tengo los papeles sea me da lo mismo o sea si los tengo no los tengo creo que me ayudaría más o menos tener los papeles para poder viajar a mi país para poder trabajar en un lugar que me dé un poco más de dinero pero o sea así se lo digo no no me cuesto llorando todas las noches del porque no tengo los papeles señores o sea lo que más necesito yo lo que más si me preocupa y quisiera y pido toda la noche es tener salud para trabajar porque a la hora de hacer el dinero no es los papeles a la hora de hacer el dinero es esto en mis manos que tenga salud para poder levantarme todos los días a ir a echarle huevos al trabajo señores siguiente pregunta alan paul y cuál es tu equipo favorito de la nfl y cuál es el que más odias tienes que decir los dos no me das opción va solo tengo que decirte los dos va compadre ok mi equipo favorito de la nfl new york giants porque vivo en nueva york el equipo que más odio los new england patriots no sé por qué los odio los odio los odio los odio los odio es como que el básquetbol le voy a todos menos a los ángeles lakers son los equipos que no importa contra quién jueguen ellos quiero que pierdan cabrón siguiente pregunta javier ruiz en poqui cuál es el mejor clásico barca versus madrid o river versus boca y a qué equipo de la liga mexicana le vas yo le voy al toluca saludos de toluca méxico el más famoso pues será el barca madrid el más intenso el que dicen que estar en esa cancha es una experiencia inolvidable es river boca los dos me gustan le voy al madrid y le voy al boca a qué equipo de la liga mexicana le va fíjate que yo creo que la liga mexicana el madrid el de la liga mexicana es la única que no tengo un equipo favorito me gusta solamente ver las liguillas de la liga de méxico los partidos de temporada regular no los veo no me interesan sólo veo algún clásico que otro este al equipo que más lástima me da te podría decir es el cruz azul que llega a todas las finales pero no las gana y tiene como 20 años desde que estaba hermosillo creo que no ganan una final pero no tengo ningún favorito si las chivas andan bueno le voy a la chiva si león de guanojato anda bueno le voy a león y así pero sólo le voy yendo más que todos los que están más jugando mejor en esa temporada mauricio paniagua v como cuánto ganan los youtubers con números claros cabo loco déjame ahorita hablar con mi abogado a ver si es posible que yo te dé números claros creo que no no te lo voy a dar por qué es de mala educación preguntarles el salario a los demás fíjate de muy mala educación pero yo te voy a contestar saludos desde costa rica yo lo más que llegué a hacer en youtube fueron 390 dólares al mes en su tiempo ahorita no te voy a ahorita de 50 80 dólares como mucho cuánto ganan los demás no te voy a decir porque yo no puedo hablarte del salario de mi compañero de trabajo no te puedo hablar del salario del presidente de la república yo te hablo de lo que yo hago ya si tú quieres averiguar investigar más de este tienes que tener en cuenta que todo depende de los contratos que este youtubero ha hecho con su network todos varían todos son diferentes ellos a este lo que sí te puedo decir que los youtuberos reciben patrocinios este reciben promociones este los youtuberos también tienen otras plataformas para hacer ingresos de dinero y pues yo me podría hacer una idea pero es de muy mala educación preguntarle el sueldo a los demás es como preguntarle la mujer cuántos años tienes pero bueno ahí estás espero que te pueda haber ayudado ya astutos matemáticas y todo lo demás cuánto ganará otro en mi tiempo hace más de un año yo logré sacar como 380 390 dólares mensuales tengo un iphone 5s y estoy pensando en comprarme un iphone 6 plus que me recomendaría es comprármelo es esperarme a los nuevos iphones como 6s mini etcétera muchas gracias crack eres el mejor alex y fuentes este pues cómpratelo ya papá o sea si vas a estar en esa mentalidad este el tiempo se te va a ir volando vas a llegar a los 90 años espero que los llegues que los vivas y vas a estar haciendo la misma pregunta acaba de salir el iphone 333 pero no sé si comprarme el 334 o el 336 loco cómpratelo ya recién acaban de salir tienes dos años para que salga un modelo nuevo porque si como ya sabes sale el iphone 6 va a salir el iphone 6s y el siguiente año va a salir el iphone 7 eso esa pregunta no tiene sentido compadre compres el que está ahorita pegado si de repente en un año sale otro vendes el que tienes y te consigues el nuevo si eres así tan fanático de los teléfonos como yo eso es lo que yo hago yo compro mi teléfono logando este por un año al años que sigue sale el otro modelo nuevo pues vendo el que tengo y me compro el nuevo y así tengo todos los teléfonos que van saliendo año con año pero si estás así como loco pero si es que en dos años va a salir el otro no sé si compramos pues no compré nada papá quédese con un motorola penúltima pregunta félix leyval cuál celular te gusta más el galaxy s 5 o el iphone 6 el galaxy s 5 debo admitirlo este el tamaño perfecto hay goloso este el sistema operativo tiene sus pequeñas fallas pero la verdad que mira mejor cámara mejor resolución de pantalla mejor vídeo más práctico este y bueno te lo voy a poner así claro todo lo que hace el galaxy s 5 para poder tenerlo tú en el iphone 6 tienes que hacer jailbreak desde ahí es la mamada y eso no es problema del teléfono sino que es problema de apple de los dueños de apple que simplemente nos tienen como que amarrados nos quieren dominar y tenemos que hacer como quien dice una pequeñita trampa para lograr todas las opciones todas las opciones todas las cosas que el galaxy tiene como que tenemos que hacer jailbreak en iphone entonces eso se ve mal yo fui fanático de apple por muchísimo tiempo probé los samsung galaxy es excelente el s5 el tamaño perfecto y entonces desde ahí descubrí que lo que hace apple es una mamada simplemente lo hacen para sacarnos plata eso es lo único que le importa a apple sus productos no son malos sus productos no se devalúan sus productos son de excelente calidad los apple pero no me gusta que me tengan amarrado y que me obliguen como que hacer una pequeña trampita para ver yo de tener todas las opciones que tienen los demás celulares y como última pregunta señores ya vamos a terminar este lo que es la parte número uno de lo que es la pregunta la sección de preguntas y respuestas mister bellón es moquillas videos de un box de tecnología no de fundas y cuánto mides dónde vives quién ganará la copa américa 2015 en chile pues mire compadre yo quisiera hacer un boxing de todos los productos cool todos los productos chingones que salen a la venta este yo quisiera hacer los unboxing de todos los celulares que hay en el mercado yo quisiera hacer un boxing hasta de los mejores carros mejores computadoras etcétera 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 el problema es que no se puede para eso tienes que invertir plata y en el caso mío no tengo ese dinero soy una persona que tengo mi trabajito que me ayuda para vivir lo más cómodo posible pero no necesariamente quiere decir que yo tenga dinero todas las cosas que tengo se preguntarán tienes ipad tienes teléfono y un montón de cosas aquí en eeuu son muy famosos y eso de este todos casi vivimos de eso de que lo que es el crédito o lo que es sacar al crédito o fiado casi todos mis teléfonos son que el crédito la ipad que tengo es al crédito 25 dólares mensuales el teléfono son 30 dólares mensuales el galaxy son 30 dólares mensuales o ustedes ahí se pueden dar cuenta de que yo no es que voy a la tienda con 800 dólares y se los tiro en el pecho dame el nuevo teléfono que ha salido no funciona de esa manera casi el 90% de las personas aquí que vivimos en eeuu así es la forma en que tenemos nuestras cosas eso yo no puedo estar reinvirtiendo dinero 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 o ya soné como el rapero que se hizo famoso en facebook porque no sea no me da no puedo gastar más de lo que gano este gasto en lo que pueda entonces este el canal se especializa en esta clase de productos de fundas accesorios para lo que son nuestros dispositivos móviles o con eso es que estamos lidiando claro que quisiera expanderme más poder comprar cosas más caras cosas que a ustedes les guste más pero el bolsillo no da entonces a veces tengo que tal vez buscar algún patrocinio el cual tengo que ver cómo lo voy a hacer porque el canal lo he dejado abandonado o hacer un pequeño este esfuerzo bueno señores hasta aquí terminamos espero que les haya gustado el vídeo tratamos de cubrir las preguntas que tenían un poco más de sentidos hay muchas que se repetían no pienso discúlpame tú compadre si pusiste la misma pregunta y no salió aquí este no piense que lo hice de por mala leche o porque soy mala onda sino que simplemente a este había una pregunta ya igual entonces esa salió primero y contestamos esa espero que les haya gustado el vídeo no te olvides de dejar tu like señores en el segundo vídeo vamos a hablar qué onda con el sorteo déjenme decirle nada más que en el sorteo de la funda que vamos a regalar el que me mande una plantilla la plantilla suban a alguno de esos sitios donde se pueden subir archivos y me pasan el link y yo lo descargo señores no puedo bajarlo de twitter por una foto que me manden por favor suban la plantilla para ganar los que quieran participar para la funda suban a un sitio de esos como iCloud o Mega Upload File Share entonces ustedes saben compadre suban ahí mándame el link por medio de un twitter y yo lo descargo y ahí vamos a ver cuál es la que va a ganar y la que salió más chingona hasta la próxima no nos molesto disculpen tanto tiempo de vídeo pero bueno bye